Amigos bienvenidos a este su canal platicando con Carolina el día de hoy tengo aquí a mi lado a un gran amigo la verdad alguien que yo considero como mi hermano porque me vio crecer en muchos aspectos él fue una de las personas que me ha apoyado en tantos de mis proyectos desde que yo llegué aquí a Puebla entonces en alguna parte de su vida él me había comentado como lo que había sufrido cuando iba a la escuela primaria y a la secundaria parte que a mí se me hizo muy importante pues platicarlo con él porque a veces pues se quedan callados y algunos desde chiquitos pues empiezan como a cargar cosas que no son tan sanas para tu alma o son experiencias fuertes así que él me dijo yo quiero compartir algo hoy pues a través de tu canal y yo dije ok está perfecto así que Luis cómo estás muy bien muy bien gracias caro por la invitación pues como te habías comentado anteriormente que bueno tu canal y todo eso y pues bueno para que soy bueno tú dirás y preguntarás yo te responderé todo lo que quieras saber en la vida Luis cómo fue tu infancia mi infancia pues realmente sí fue como no traumante en el sentido así como tal pero pues dices tú en la primaria realmente son cosas que a lo mejor en el momento como eres niño que empiezas de por ejemplo lo principal es el juego el juego y pues en ese momento pues tú no sabes realmente el momento que a ti te están haciendo bullse en el sentido ¿no? pero pues ya conforme van pasando las cosas y tú dices tú bueno que a ti no es como que algo bueno ya es cuando empiezas por pensar pero nunca piensas lo malo que te están haciendo ¿no? y pues total en mi caso pues yo sí seguí la corriente en el sentido de que pues me hacían, me deshacían, me hacían como quería pero pues este pues nunca me puse yo así como que opuesto a eso ¿no? pero pues como te digo en la primaria pues sí fui a varias cosas y como te digo yo nunca pensé que fuera a Bulli o sea yo pensé que pues a lo mejor por ellos o sea por relajo o no sé por diversión este lo hacían ¿no? y yo como así como te digo o sea quizás a lo mejor porque me senté yo a lo mejor tal vez en momento a gusto de lo que me hacían porque sin pensarlo pues esto ¿no? pues a ti te lo hacen digo como te acabo de comentar o sea no tienes tú a lo mejor la mentalidad en ese momento de pensar que lo que están haciendo es mal pero realmente ya cuando vas viendo y vas analizando y más que nada eso simplemente que este pues ya no llega un momento de te hartas, de te hartas Luis ¿en qué momento o en qué parte te empezaste a dar cuenta que las cosas se salían de control y que ya no era un juego, que ya no era algo divertido, que ya no era algo chistoso y que tú dijiste o sea basta o que tú quisieras sacar todo un rato de control pues sí mira yo cuando me di cuenta desde que entré a la primaria o sea realmente como tú no conoces siempre he sido básico pero de ahí por ejemplo los digamos de las primarias son seis años los primeros cuatro años de la primaria realmente tú no sabía yo pero es como te digo tú te empiezas a crecer ya empiezas a en ese sentido a lo mejor a durar un poquito ¿no? pero este ya te empiezas a dar cuenta de las cosas yo me di cuenta como a los seis años, cinco años más o menos que lo que me hacían no era bueno entonces ya fue cuando te comento o sea si fue algo este fue no traumante pero simplemente que pues ya no te gusta ¿no? ya no te gusta de que lleguen y empiezas a decir o poner apodos porque la realidad en mí pues realmente pues no, 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 no fue el crecimiento que había avanzado en mi cuerpo ¿no? entonces por ejemplo como decía la gente ¿no? pues eso es que después de tal edad se empezaron a crecer ¿no? pero pues en mi caso no fue así ¿no? pero te digo o sea después de eso de que me di cuándo fue a los cinco o seis años y después de ahí sí la verdad sí me enojaba y todo pero no hacía yo nada por lo mismo porque las personas que le hacían bullying estaban más altas que yo o sea te vas a entender que a lo mejor no son personas altas simplemente eran personas que estaban muy gorditas, muy altas y eran más fuertes que yo y entonces yo en lugar de por ejemplo sí me enojaba, sí me enojaba la verdad sí me enojaba pero no me ponía yo poner este así como que al brinco, al tú por tú porque yo sabía en mi mente o más bien por lógica que iba yo a perder si iba yo a salir hasta peor ¿no? mejor total me agarraban este a veces este sí sí agarraban los tambos de basura esos de tierro alguna vez sí sí agarraban unos tipos y me aventaron adentro y dije bueno pues total ¿pero el tambos está muy vacío o así solo? no, no, no estaba lleno de basura o sea te metieron a la basura, al bote de basura sí sí literalmente así al bote de basura y yo dije bueno pues total ya metieron al bote de basura y era nada lo que querían ¿no? pero no o sea realmente agarraron ese bote de basura y como en la escuela que yo iba había muchas como que ¿rampa? era un desclive, era un desclive así como barranquita o botellita como lo quieras llamar y de ahí me aventaban o sea imagínate yo desde una altura de hamburgues eran como unos treinta metros los que me aventaban así literal y pum patada y hasta la pared topaba yo ya cuando yo salía o sea ya no ya no había nadie o sea así literal y eso fue lo que realmente o sea no puedes yo hacer nada por lo mismo, los tipos que me agarraban eran más altos que yo eran más gorditos y eran más fuertes pero bueno digo te das cuenta no puede ser nada, es la potencia pero de ahí fuera te digo que pues yo conforme vas creciendo yo creo que también igual te vas descendiendo sería algún punto en el que también ya hasta acá ya hasta y si la gente luego a veces por ejemplo los compañeros que tuve ya cuando vieron que si realmente yo me defendía voy a pasar a pensar también entre ellos sabes que exactamente pero si empezaban como que también no es que si ya se esta defendiendo ya no se deja como antes y es que es lógico llegas en un momento en el que tú ya te arpas y dices no ya estuvo y es lo que hacía yo la verdad se llegó un momento en el que si explote y la verdad si tú vas y yo entregar los golpes o sea hice todo lo posible te defendías como podías exactamente sabiendo que yo iba yo a a perder en el sentido de que como te acabo de comentar eran altos eran gorditos eran altos pero fíjate que a pesar de eso fue algo como que me encontran y yo dije no Max si otra me agarra ya valí pero no fíjate que a pesar de eso me sirvió mucho porque si realmente si si le bajaron o sea si le bajaron y un principio que vieron que yo me rebelaba con ellos o sea ya me dejaron así como que de propestar y como te pidieron o sea te pidieron o sea ya no ya no lo molestes porque como dices no siempre todos tenemos un límite pero nunca conocemos una persona cuando está enojado y yo llegaba uno de esos momentos que estaba enojadísimo hasta el tope que la verdad si es como te puedo preguntar tiraba yo tras el paso hasta el quince me pusieron en frente y fue así como realmente yo evité mi bullying en las ciegas y después de eso pues si dices tú bueno fue la primaria ya dices un paso a lo mejor a lo mejor fue entre quinto y sexto año que realmente yo me llegué a defender dije bueno yo pensando que dije bueno aquí ya acabo el bullying pero pues no ahora esperamos la secundaria y eso era así como que fue la parte más más difícil de mi vida porque no vas a una escuela como por ejemplo seis grados o sea hablando de niños menores de a lo mejor de doce años para abajo ahí estás hablando de niños de doce a quince años que es la edad más difícil no hombre o sea yo cuando entré a la secundaria yo dije bueno si yo ya me defendí en lo que fue la primaria o sea la secundaria prácticamente es como que ya 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 la libraste no hombre no 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 o sea la secundaria fue el infierno seguro exacto o sea no hombre o sea fue lo más o sea no fue en el sentido pero si fue lo más difícil que tuve yo a afrontar en el sentido de que por ejemplo defenderme este o sea no dejarme o sea no dejarme o sea porque si una vez me dejaba yo así atorarme con cualquier tipo de ahí era una o sea era desde que entraba yo hasta que saliera de la edad 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 que te falta respeto a mi pues eso lo más lo más lo más así gacho que sucedió fue que este una vez bueno de hecho fue el primero de secundaria y luego cuando entré a medio año este los de tercer grado de secundaria obviamente yo cuando entré mi generación la mayoría de que entraba eran por una vez mil mil de ahí de ahí de ahí del grado al tercero o sea estás hablando que medían unos sesenta o unos setenta Me tocó una bolita de chavos Que la verdad era muy relajoso Y pues sí, o sea, la neta Sí, agarraron Literalmente hasta de la bandera Me amarraron Y fíjate Se subieron como bandera Y no fue de que oye, te vamos a subir O oye, este Te agarraron desprevenido En desayuno, porque tenemos nada más Como 20 minutos de desayuno Y era de que Como es rápido, o si no, pues así te vas a las clases Y en ese momento yo estaba Yo ahí cerca de la cooperativa Y llegaron estos tipos Yo dije, no, pues qué onda, no O sea, llegaron de imprevisto Y sí, llegaron, y agarraron Y asparo Ahí me dejaron todo el receso Los 15 minutos Arriba del asparo Te has de imaginar todos O sea, no riéndose, unos sí se enojaron Sí, dijeron, no manches Lo vieron en ese momento como O un juego Exacto Sí, exactamente ¿Por qué razón? ¿Por qué ellos eran de que echarle el lago A quien se lejara? Pero, pues, obviamente La primaria fue algo diferente Y las que eran algo súper muy, muy ridícula Claro, ya era uno más más pesada Sí, hombre Es como te digo, no era lo mismo Ponerte con un niño de primaria Que ponerte con un niño de secundaria Dos años mayor que tú Luis ¿Tu familia supo en algún momento Todo lo que te pasaba a ti? Pues, tal vez sí lo supo Pero solamente como que eran Que me decían chiquito Por ejemplo Todos los apodos Como lo verbal La agresión verbal Exactamente Pero así de que me hicieran Y así, pues, no La verdad no No lo supían ¿Por qué razón? Porque, pues digo Pues, todos modos Estoy en la escuela De una manera De una manera Me tenía yo que defender Pero mi idea era de que O bueno, más bien Mi mentalidad era de que Pues, como para qué decirles Si de un momento Nada más es un rato Para ellos Pero yo sé que a lo mejor Sí, sí En un momento Sí me dolió Pero, por ejemplo Imagínate Si a mí me dolió En un momento A mis padres Sí, van a ir Y luego a reclamar Claro A defenderte Era lógico Papás Y todo eso Pues, era lógico Pero no En ningún momento Se les comentó eso O sea En ningún momento Y lo único que se comentó Era el bullying Verbal Como acabo de decir O sea Bueno, lo que se les dijo Y lo de ahí de fuera Pues, no No lo supieron Tal vez Si lo sepan O lo llegan a ver Pues, ya Bueno, a decir No, pues, ya Ya, ya lo Ya pasó Lo pasado, pasado No puedo